Un elemento de la Policía Nacional Civil fue asesinado a balazos por personas desconocidas. El crimen lo cometieron, momentos en el que se encontraba gozando de licencia. Él estaba destacado en la Oficina de Atención Ciudadana en la ciudad de San Miguel. Tuvimos un hecho bastante lamentable donde fue atacado un miembro de la corporación policial por sujetos armados y a raíz de ese ataque falleció un señor agente. Entendemos que andaba en algunas diligencias, no tengo exactamente el detalle, pero sí se movilizaba por esta zona y fue en este lugar donde lo interceptaron y le hicieron varios disparos. El hecho ocurrió en Cantón El Espino del municipio de Conchagua del Departamento de la Unión. Cabe mencionar que el fallecido trabajaba en sus días libres en una funeraria. Nosotros tenemos conocimiento que toda esta zona costera, la zona de las tunas, llegando hasta el Tamarindo, pues es de persistencia de sujetos que pertenecen a pandillas y que cometen hechos delictivos. Nosotros no descartamos que esto pueda ser producto de esa situación, pero será en el transcurso de las investigaciones que vayamos nosotros definiendo las líneas y poder dar con los responsables de este hecho. Hasta el momento la policía se mantiene en Cantón El Tamarindo con un fuerte dispositivo de búsqueda en la zona, ya que presumen que hay más involucrados en el asesinato. El Cisometa, TVO Noticias.